Pues entre los nuevos alumnos que hoy empezaba en el colegio estaba la hija de los príncipes de Asturias. La infanta Leonor, vestida con el uniforme de su nuevo centro, el Colegio Rosales, llegaba a primera hora de la mañana acompañada de sus padres, donde a partir de ahora será como ella misma ha dicho, el cole de mayores. Muy contenta porque empezaba el cole de mayores. Como una colegial a más, vestida con el uniforme, una falda gris, polo blanco y chaqueta azul marino y una mochila fucsia a la espalda, la infanta Leonor ha llegado poco antes de las 9 de la mañana al Colegio Santa María de los Rosales. De la mano de sus padres, la pequeña Leonor no ha perdido en ningún momento la sonrisa. Según ha dicho don Felipe, tenía mucha ilusión por empezar el cole. La historia se repite. Hace 36 años, un día como hoy, fue don Felipe quien comenzó aquí su etapa escolar. Hoy ha sido la infanta Leonor, a punto de cumplir los tres años que estudiará en el mismo colegio que su padre. Hasta los 17 años estudió don Felipe en este colegio, en el que ahora su hija también podrá cursar estudios, hasta bachillerato. Es un colegio laico, aunque imparte enseñanza religiosa, mixto y privado. Antes de entrar a clase, Leonor se despide con un beso de papá, en una fecha que su biografía recordará, como el día en que la infanta Leonor comenzó su formación escolar. Gracias.